Y yo tengo que ser muy sincera con usted maestra, yo le puse a usted una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Fiscalía del Estado de México, porque aquí se desgarra en las vestiduras hablando de corrupción. A mí lo que ahorita más me interesa y me apasiona es la educación. Soy maestra y de ser maestra yo creo que eso, cualquiera que es maestro me entendería. Estar aquí es un honor, pero también es una gran responsabilidad que tenemos que llevar con dignidad y que debemos llevar precisamente con esa prestancia y ese compromiso. Pero está muy claro que el INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos que yo creo que usted no se lo robó. Me queda claro que no se lo robó ni fueron a dar a sus bolsillos. Pero esa fue una decisión ilegal, fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a sus empleados. Y en lo que se refiere a las situaciones del INE, yo lo único que les quiero decir es que agradezco esa pregunta, porque en primera quiero agradecer a todos, a todos, a todos, a todos los que me mandaron mensajito y me dieron su situación de confianza. Agradezco a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis alumnos, a todos los que me conocen, saben que yo jamás, jamás haría una cosa así. Yo le pregunto, maestra, ¿no debería de separarse del cargo para que puedan estas instituciones hacer una investigación seria y que haya castigo para este tipo de conductas? Porque ustedes dijeron ser, a ver, estoy haciendo una pregunta. No, simplemente le estoy preguntando como titular de la SEP si no debería de separarse del cargo para atender estas denuncias que aquí frente a usted le digo que yo personalmente a nombre de varios senadores pusimos. Porque si hablamos de corrupción, creo que hay que hablar de todas las corrupciones. Muchas gracias. Y que tengo precisamente esa calidad moral para estar aquí. De otra manera, efectivamente, no estaría aquí porque mis padres y mi familia y mis amigos me enseñaron ante todo la pulcritud en un trabajo. 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 a lo que es Morena, pues estuvieron haciendo, peleando y denunciando tal y como lo hemos observado al inicio de este video, donde rescato lo más importante de las palabras de la maestra y lo que está ocurriendo con este problema. Pero ¿qué es lo que nos compete comprender aquí? ¿Cuál es la finalidad de la tendencia de este video? Pues precisamente encontrar la moraleja y el estudio de lo que está ocurriendo. Ya conforme ha pasado el tiempo, definitivamente ha analizado lo que está ocurriendo con la política educativa en México y vemos ahora tristemente esta noticia donde ya está impuesta la multa por cuatro millones y medio, el doble de lo que se retuvo a los empleados en Texcoco, definitivamente por el Tribunal del Poder Judicial Federal de lo que es el Tribunal Electoral. Esta multa definitivamente va hacia el partido de Morena, ya no lo dice bien aquí el financiero, pero bueno, es que aquí la decisión legal, el representante, el funcionario público, pues corresponde a lo que es nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez. Y esto mancha, ¿sí? Esto duele, esto es necesario revalorar, hay varias preguntas que se le han estado estableciendo y no contesta, no afirma, no dice alguna cuestión que pueda pues también solucionar esta tendencia que lo que más nos ocupa es el interés superior de la niñez y su educación, pero bueno, está en cierta valoración las habilidades y competencias de las decisiones de las autoridades federales. Esto es lo que está pasando realmente con la tendencia. Nos dice que efectivamente el INE acreditó que Morena utiliza un esquema de financiamiento paralelo para apoyar todas las actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje de salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal. Monreal retuvo dichos empleados, la cantidad de dos millones y medio derivado de ellos e impuso a Morena una multa por el doble de la cantidad. Esto ya interpuesto en una denuncia en 2017 por el Partido de Acción Nacional, también que ha tenido muchos problemas históricos, que la corrupción tan ansiada que se desea eliminar en México, pues podemos observar que persiste, pero hoy la consecuencia y el pensamiento moral que debe estar en la maestra es el que me preocupa, ¿sí? Porque es un titular, es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, sabe las bases de un docente, de una maestra en diversas escuelas, de ser directora y ahora en la cuestión del discurso político y ese análisis histórico de la política, ¿cómo, cómo se debe enfrentar un maestro? ¿Qué perfil debe tener? ¿Cuáles son los problemas? Y ya lo veíamos que bien establece que es una posición delicada. Así es que esta queja se advierte ya con la sanción de la multa a cumplirse, pero definitivamente se establece que el área responsable para la sanción del funcionario, pues no está interpuesta del todo. Está en proceso legislativo y eso es algo que vamos a tener que respetar. Aquí la crítica o las preguntas que se han desatado en redes es si ella debe renunciar, si debe aclarar las situaciones, ¿qué dirá el presidente? En estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra enfermo lamentablemente por segunda vez en contagio de esta lamentable enfermedad en su variante Omicron, así es que definitivamente estaremos esperando las respuestas y la consecución de estas causas y consecuencias. Pero más que nada yo quiero invitarte a que revisemos ahora el apartado federal con relación a la administración pública y el área de los funcionarios. Esto que está analizando el tribunal electoral es en materia de fiscalización y ahí se ha aplicado ya la sanción y deben cumplirse. En materia de lo que corresponde al área administrativa y de función, supongo que debe proseguir lamentablemente. Supongo también que la autoridad actual deberá dar causas y consecuencias y palabra de los hechos y derechos que tiene la maestra. Aquí la idea es que nosotros valoremos lo que está ocurriendo como funcionario público y esto en educación, que recordemos cuáles son aquellos criterios, códigos de ética y sanciones, porque esto que está ocurriéndole a la maestra pertenece al área más arriba en federación, al área también que va a corresponder a la jurisdicción, a están sus allegados y sus asesores, la forma en que tomó las decisiones. Pero yo te pregunto, ¿eso cómo se aplica en una escuela? ¿Cómo podemos saber y valorar que las decisiones de un director fueron correctas, que la de un supervisor está siguiendo los lineamientos de su cargo que cumple, que la SEB está también valorando de manera jurídica en su área de dirección jurídica que lo que ocurre con cada empleado y cargo es correcto? Este es otro dilema y esa es la conclusión a la que quiero llevarte. Vamos a revisar lo que es la Ley General de la Administración Pública en materia de los cargos y funciones. Te voy a dar algunos trucos de ahí y que demos en comentario, me lo puedes externar al final del video, ¿qué estaría ocurriendo con el cargo de la maestra? ¿Qué debería hacer? ¿Qué estaría yo pensando en los zapatos de la maestra y en las habilidades socioemocionales o de empatía de lo que está ocurriendo? Vamos a ver esta ley. Muy bien, esta es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual es un eje principal para muchos de los procesos jurídicos en materia laboral, junto con más leyes aplicables. Pero he de reconocer esta por su fácil determinación de conceptos o la forma en cómo está sucediendo también en la realidad magisterial ante la determinación de varios cargos, funciones, derechos y obligaciones. Lo primero es comprender que viene desde 2020 con Enrique Peña Nieto. Esta se ha atribuido sobre todo más a lo que es el ente del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando se faculta un problema jurídico, hay muchos ámbitos en los cuales puede atacarse lo que es el área del denunciante y el área del defensor. Cada uno va sobre una articulación fundamentada. En este caso, lo que está ocurriendo es definitivamente se va a tocar el tema sobre las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y el objeto de esta ley es revisar sus obligaciones, las sanciones aplicables, la materia sobre el proceso de las investigaciones y todas las etapas hasta la solución del problema. A nosotros lo que nos compete es comprender que hay varios agentes determinantes en el proceso, denunciantes, entes públicos, lo que es la confidencialidad y el respeto de lo que está sucediendo también en todo proceso legal. Así que nos va a llevar a entender que lo que es un servidor público tendría la función de observar en su desempeño de cargo comisión. Los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Dime, todas estas competencias lo vemos en cada docente, en cada director, en cada supervisor, ¿verdad? Se te ha compartido a través de tus manuales de organización de la Secretaría de Educación Pública de tu Estado, a través de los códigos de ética y de conducta de estos funcionarios. Tú estás enmarcado ahí como docente. El objetivo es satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y el bienestar de la población. En este caso, nuestra función es en el área de educación y el interés superior de la niñez, la atención hacia nuestros clientes, que también serían los padres de familia y los alumnos. Busca administrar los recursos públicos que estén bajo una responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Parte de esto va a explicar cuáles son las autoridades competentes, quienes pueden estar enmarcados ahí, porque podemos decir, ah, no, 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 yo no soy funcionario público, no, yo no soy burócrata, no, yo no estoy contratado por gobierno. Y la realidad es el formato de contratación que está ocurriendo en la Secretaría de Educación Pública, que es una función del Estado. Así es que, en el artículo 16, por ejemplo, nos dice que los servidores públicos deberán observar el código de ética que al efecto se ha emitido por las secretarías. Esto nos deriva a que estaríamos consultando todos nuestros documentos referidos y publicados por la Secretaría de Educación de cada Estado. Ahora observas la importancia de cómo llevar el orden de tus documentos y realmente estar informado, porque el hecho de desconocer, pues, no va a implicar una justificación de un proceso ilícito. Necesitamos estar informados. Otro de los artículos que puedo destacar en importancia es el 25, sobre la determinación de las responsabilidades. Este actuar va a proceder con relación a tus manuales de organización, el código de conducta, los sistemas adecuados y eficaces de control, sistemas adecuados de denuncia, o bien que exista un entrenamiento y capacitación de lo que ocurre para hacer este sistema de prevención. Algunos de los momentos también importantes de lo que ocurre en un docente ante esta rendición de cuentas es la famosa declaración de intereses de forma patrimonial y la declaración por la presentación de esta como persona física o moral ante la Secretaría de Hacienda Pública. Muchos de estos elementos son explicados en esta ley. Yo estoy dando un repaso rápido para que observes que sí es de importancia lo que está ocurriendo, lamentablemente, con nuestra maestra Delfina Gómez, que al mismo tiempo comprender que va a tener todo un respeto de proceso y que va a tomar su tiempo, pero que puede ocurrir también contigo, conmigo, que esperamos que no, ¿verdad?, tocamos madera, pero que en caso de que algo esté sucediendo o poder apoyar a un compañero que está en algún problema legal y que muchas veces es difícil comprenderlo porque estamos sujetos a la pedagogía, no a la profundidad jurídica de la legislación en materia de educación. Así es que debemos comprender mínimo los elementos básicos que anticipen esta prevención de cuidado. Dice que hay faltas administrativas graves y no graves. Vamos a ver cuáles son las graves porque en este caso estaríamos revisando lo más importante que ocurre ante una falta. El artículo 52 habla de que incurrirá en el cohecho del servidor público cuando exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante la enajenación que es por sí no ni moventa en precio notariamente inferior al que se tenga del mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos. Dime tú que hace un director con los recursos que entran a la escuela y que por naturaleza debe subsistir y existir ese proceso de ingreso y egreso de recurso financiero, que lo va a atender los padres de familia, que lo va a atender el especialista que es el director y saben qué gastarlo o que el padre presidente de la asociación de padres de familia sabe dónde debe gastarlo y qué poder atender de las necesidades, cómo llega el programa de la escuela es nuestra y algunos no se quieren comprometer en estos detalles, el funcionario está en riesgo y no lo quiere hacer, el director sabe que no se quiere meter con los dineros, deja la responsabilidad a los padres, ellos adquieren otra competencia y otra materialidad jurídica aplicable, así es que en realidad estaría esto peligroso y de reflexión, ¿verdad? El artículo 53 cometerá peculado al servidor público que autorice esa apropiación de los recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, sino un fundamento jurídico, bien haga desvíos de recursos públicos, el otorgamiento o autorización para el pago de una remuneración en contravención con las tabuladores a efecto de lo que realice o que determine parar las boletas o que por una remuneración económica se dé el libre tránsito del alumno pasado de grado o de los diferentes niveles educativos, así es que aquí está tu artículo 54 que te lo prohíben. El 56 te dice también proteger la información privilegiada, la que corresponde a las escuelas, porque esto será motivo de sus funciones y no, y puede incurrir en algo que no es de dominio público y sería afectado. También aquellas que estén conferidas o que en cierta manera tenga para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios, si no avisa, si no anuncia que un maestro no ha llegado o no se ha presentado en más de tres días a su relación de trabajo. Incurrir en omisiones también es sanción para el ente administrativo. El conflicto de intereses, maestro, este es el problema en el que pudiese estar incurriendo nuestra maestra, pudiese estar ahí una relación entre lo que tiene que declarar, lo que dijo el servicio público, lo que ocurrió, a dónde derivó el recurso, una decisión en materia de legislación. A veces las posesiones son también delicadas porque será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos que no sean posibles abstenerse de intervenir en los asuntos. Hay una cierta separación, un cierto resguardo de lo que está ocurriendo con el ente que tiene el problema y los principales jefes inmediatos. Esto también se va a complicar si existe un tráfico de influencias del servidor público que para inducir a otro servidor público retrase o omita actos de su competencia. Un acta de incidencia no a tiempo, una relatoría no a tiempo, una omisión de la información a la autoridad o la supervisión es motivo de sanción. Proporciona así misma información falsa que no dé respuesta alguna o retrase indebidamente sin justificación la entrega de información. De ahí que toda base que pide autoridad federal rápidamente debe ser contestada por la base magisterial y es ahí donde entra el problema de la carga administrativa y mira, artículo 63 tienes que cumplir en tiempo y forma. Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones de su empleo, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza de estructura de base o por honorarios en el que ejerza sus funciones a personas que tengan lazos de parentesco o por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado. Familiares que están dentro de los sistemas educativos políticos en funciones altas podrían incurrir en estos problemas. Podrían, podría denunciarse, podría ser que no. Ya han pasado muchos años, maestro, y aquí está mi esposa, aquí en la misma escuela. Hay niveles de jerarquía donde se cumple lo que es el término de nepotismo y tenemos que estar informados en materia jurídica. Ahora vamos a lo bueno de este documento porque te sigue hablando sobre los tipos de estas sanciones o las funciones correctas que debes cumplir y luego en el capítulo 1 a partir del artículo 75 nos va a hablar sobre las sanciones por las faltas administrativas no graves, las graves o las que son de particulares. Pero de manera general tenemos que comprender que están estas para las no graves. Amonestación, suspensión, destitución de su empleo, cargo o comisión o una inhabilitación temporal para desempeñar los empleos, cargos o comisiones en el servicio público o para participar de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Todo esto hasta que el momento de su análisis de su aparato jurídico se active, hasta que se pueda comprobar lo contrario, ¿verdad? Porque hay derechos, obligaciones, derechos humanos en materia de la denuncia. ¿Qué ocurriría con las faltas graves y las sanciones? Puede haber suspensión del empleo, destitución completamente, una sanción económica también y una inhabilitación temporal. Lo más grave se perfila por la sanción económica así retribuida en el capítulo 2 en su artículo 78. Confiere también las sanciones para los particulares que vuelve nuevamente a hablar en materia de lo que pueda resultar en la sanción económica o la separación del cargo. Y termina con hablar de los elementos y de las etapas, de las notificaciones, de lo que son las pruebas en materia de las evidencias, las audiencias, las resoluciones o las impugnas. Y esto antes de estar en estos problemas es mejor que me escuches y que podamos estar al pendiente y que en caso de un problema así grave puedas estar con el especialista que pueda ayudar en materia laboral. Hay contactos aquí que tenemos muy buenos en pedagogía contigo que te pueda orientar, decir mira a esta tal especialista y pudiese ayudar para que conozcas más allá de lo que es una jornada laboral lo que está ocurriendo en materia legislativa en la educación. Así termina este documento, es más de 60 páginas, pero definitivamente la reflexión es el estudio y la información. Yo no quiero acaparar la noticia por el hecho de lo que le está ocurriendo a la maestra que es lamentable y yo sé que ella va a encontrar el camino adecuado para poder proceder porque es parte de su vida. Es una decisión importante, es una decisión que pesa y duele maestra. Yo le envío un fuerte abrazo también y sabemos que va a considerar entre lo que es un error, lo que es su habilidad como funcionario y lo que son sus sueños y aspiraciones. Se le nota a usted fuerte, con un carácter fuerte, pero también pueda evidenciar que en cierto momento sea necesario acudir de forma moral con lo que usted sabe y puede hacer. Muchas veces las decisiones son personales, otro tanto van a ser obligadas por la legislación y lo único que podemos aprender de este problema es que puedas tu docente valorar también tu trabajo, tu actuación como un servidor público, como un responsable de la educación, algo tan delicado que es el trabajo con otros seres humanos y aprendamos de ello para evitarlo. Esa es la idea final que quería decirte y que seguiremos detrás de la información, veremos cómo va a ser la historia y la actuación de la maestra, pero que se le dará su respeto debido, que se debe dar y que al mismo tiempo son las causas del porqué en estos momentos hay ausencia de información y ella se reserva su derecho. Así es que maestras y maestros, te envío un fuerte abrazo, cuídate mucho por favor y síguenos en el canal porque estoy estudiando, mira el problema, estudio el problema. Así es que cuídate por favor, te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!